Bueno, pasajes difíciles de Pablo número 4. Filipenses 3.6. Dice así desde el 4. Yo mismo tengo motivo para tal confianza. Dependemos del 3. Dependemos del primero. Por lo demás, hermanos míos, alegrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Y los que mutilan el cuerpo, miren lo que dicen que es. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Esto le suena a Pablo. Mucha gente como Piñero, Antonio Piñero y mucha otra gente dice que Pablo no tenía nada de querer saber nada de Cristo. Pero Pablo una y otra vez habla acerca del nacimiento de Cristo y cosas interesantes. Y esta es una ocasión cuando él dice. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Los, acuérdense, los que adoran van a adorar en espíritu en verdad. Pero miren, de espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo. Y no ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos, en esfuerzos humanos. La circuncisión es un esfuerzo humano. Si o no la circuncisión se la hacen a uno de varón. No, 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 no la está haciendo uno. Pero sí lo ve Pablo. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, dice aquí. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. O sea que de aquí ya estamos viendo de que los fariseos eran bien vistos dentro del pueblo de Dios. Es dentro de Israel. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. La Reina Valera y la Biblia de América dice irreprensible. ¿Qué quiere decir esto de la justicia, la ley? ¿Qué quiere decir Pablo en esto que dice que es intachable y que es irreprensible? ¿Es intachable o irreprensible ante Dios o a los ojos de los hombres? Surgen las preguntas. ¿De qué está hablando? ¿Es intachable o irreprensible delante de Dios o por lo que la gente está viendo? Decir eso es léxicamente improbable. Por lo tanto, deberíamos entonces de concluir que así se miraba Pablo a sí mismo antes de venir a Cristo. Él se miraba a sí mismo como intachable, como irreprensible. Porque según él estaba guardando la ley y puede ser que sí, puede ser que Pablo guardaba los 613 mandamientos. Pero antes de venir a Cristo, cuando vino a Cristo, Pablo no se daba cuenta que de su situación espiritual. Solo ahora es que se da cuenta que su confianza en la carne está mal, puesta. Como leímos Galatas 3, leímos de 1 al 7, ahora vamos al 7 al 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia. O sea, ¿qué era ganancia para él? Él era circuncidado a la octavo día, el pueblo israelí, hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Todas estas cosas eran cosas que él se le dureaba. Pero viene en el 7 y dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora es lo que considero pérdida o estiércol a causa de Cristo. Recordemos que circuncisión, ser parte del pueblo de Dios, ser hebreo de hebreo, ser fariseo, todo eso, mucha gente, y esto es donde la nueva perspectiva de Pablo ayuda. Porque muchos judíos creían que esos eran los requisitos para ser salvos, para estar bien con Dios. Y Pablo en Efesios, vimos de que pone a Israel en el mismo problema que los gentiles. Ellos también tienen problemas. Tienen problemas porque aún el pecado está reno en ellos. Algunos sujetan que Pablo, como cristiano, dijera que era intachable. Nadie es intachable, nadie es santo. Pero los escritores de la NPP, de la nueva perspectiva de Pablo, apuntan que él nos llama a vivir así, de este modo. En Filipenses 2.15, mire lo que dice. Dice, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa de en medio de una generación torcida y depravada. Y después dice, en 1 Tessalonicenses 2.10, dice esto. Dios y ustedes me son testigos de que son, que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Y últimamente, en 1 Timoteo 3.10, dice esto. 1 Timoteo 3.10 dice, que primero sean puestos a prueba y después no hay nada de que reprocharles que sirvan como diáconos. De reprocharles, o sea, que sean irreprochables los diáconos. Qué difícil ese diácono, ¿verdad? O sea, que toda esta irrepresible, irreprochable, son conceptos judíos que Pablo los transporta a que nosotros, como pueblo de Dios, ahora tenemos que ser. Pero está Pablo rechazando su herencia judía, como en el versículo 4.5. Pablo dice que la circunción es buena si se acata la ley en Romanos 2.25. Y que la descendencia judía y circunción tiene gran ventaja, aún en Romanos 3.1.2. Lo que Pablo está diciendo en el pasaje es que poner su confianza en esos marcadores judaicos. La circunción, el guardar el sábado, el guardar las fiestas, como lo que estaba diciendo antes, guardar las fiestas, guardar el sábado. El que más comer o no comer, alguna u otra cosa. Todo eso es lo que nos hace el pueblo de Dios. No, eso no los hace ya el pueblo de Dios. Ahora que conoce a Cristo, constituye hacer desobediente, eso, eso, guardar la ley, guardar todas estas cosas, constituye hacer desobediente la revelación que ahora tenemos en Cristo. Filipenses 3.7.9 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. O sea, que todo aquello que el judaísmo pone bastante énfasis en los ruedas de los muertos, la dieta, la circuncisión, el lavarse las manos y todo eso, él lo tiene ahora por estiércol. Y es lo más horrible que podemos oír de que algo que nos ha costado, algo que nos hemos ofrecido tener, mantener, es estiércol. No son las cosas, no son las cosas mencionadas en los versículos 4.5 lo que define al que es parte o no del pueblo de Dios. Por lo tanto, pueden ser considerados estiércol. Solo la justicia que procede de Dios vale ahora. Versículo 9 dice así, y encontrarme unido a él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. El problema del ser humano es que siempre queremos hacer algo para sentirnos que estamos ganando a Dios. La ley fue dada no para ganarnos a Dios, sino para vivir conforme la voluntad de Dios. Y por eso es que Dios nos, y yo por eso es lo que estaba hablando la vez pasada, por eso es que dio Dios el sacrificio porque sabía que no lo íbamos a poder hacer. Por eso Dios tan misericordioso que nos dio esa salida. Pero ahora mucha gente quiere hacer a Dios, dominar a Dios. Los judíos lo querían hacer. La ley se hizo maldición, ¿por qué? Porque ellos creían que con la ley iban a dominar a Dios y no entendieron el propósito de la ley. Solo la justicia que procede de Dios vale ahora, que es por fe, no por obras, que incluye ser judío de nacimiento. Y aquí es donde les iba a leer en Juan 1, 11 al 13 dice así. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No son hijos carnales, no existen hijos. Por eso vuelvo a hacer énfasis. Es que nosotros somos los hijos espirituales de Dios y aquellos son los hijos carnales de Dios. No hay dicha diferencia. Eso no existe en las escrituras, mis hermanos. Estos no nacen de la sangre ni por deseo natural, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Somos hijos de Dios. Es cierto, muchos de ustedes no tienen ni pizca, ni una sangre, ni una gota de sangre judía. Pero porque han creído en el nombre, creen en su nombre, creen en Jesús. Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Leímos como Israel era, como leímos que se dice en Efesios. Y una vez más, viene Pablo, lo dice en Efesios, Juan lo dice aquí, Pablo lo dice en todos estos pasajes que hemos leído. Y cómo es que aún decimos que puede haber un pueblo espiritual y un pueblo carnal. No existe eso. En la mentalidad de los escritores bíblicos no existe eso. Y una vez más, cuando el Señor le dice a la mujer, le dice, cree en mujer en el 421, cree en mujer que se acerca la hora en que ni en este monte. Pero vámonos un poquito más después. Veamos el argumento de Jesús, dice, bueno, dice, nuestro antepasado, dice la mujer del 19, 419, dice, señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos agradar está en Jerusalén. O sea, que ahí está la pugna entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos tenían en Samaria y aún lo tienen, ahí tienen su templo, ahí tienen ahora, ya no tienen templo, pero tienen ahí, hacen sus grandes parrilladas, bien ricos lo que todavía hacen ellos. Y los judíos decían que no, porque el Señor había decidido, había decretado que era en Jerusalén, que tenía que ser. Pero viene Jesús, dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran los que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Y mucha gente dice, la salvación proviene de los judíos. Sí, de ahí viene el linaje que iba a venir el Mesías. Pero, aquí está el gran pero, porque es que la gente, aquellos seguidores de David Diamond y mucha otra gente dicen, la salvación viene de los judíos. Ay, pero Jesús no paró de hablar ahí. Dice Jesús, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Y qué dijo Pablo en Filipenses 3.3? Porque la circuncisión, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. ¿Pablo conocía a Jesús histórico? ¿Pablo conocía a Juan? No, no existía el Evangelio de Juan cuando Pablo escribió Filipenses. Así que, entonces, sí, la salvación viene de los judíos. Jesús está corrigiendo la malcomprensión de la Samaritana. Pero, dice Jesús, pero se acerca la hora. O sea, que va a llegar un tiempo en que ya, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino que en todos lados vamos a poder adorar. Por eso, mi hermano, yo quiero Israel, yo tengo ganas de ir a Israel, yo no lo niego. Mi amigo Sam, que han visto en el Facebook, que me regaló cosas, la camisa que tengo aquí negra, es de la guerrilla de la galaxia, se me la regaló. Él quiere ir a Israel y puede simplemente vivir el otro año. Pero eso no me da, ni me acerca más. Me va a ayudar arqueológicamente a entender muchas cosas, pero eso no me acerca más a Dios. Es bonito viajar, pero no nos acerca más a Dios. Porque ahora se ha delicatado de que todos podemos adorar en espíritu en verdad, donde nos encontremos. Podemos ver tanto en Filipenses como en Efesios, que a Pablo le interesa afirmar a los creyentes gentiles que poner cualquier confianza en la ley o descendencia judía no vale para ser parte del pueblo de Dios. En Gálatas tenemos el mejor ejemplo de dicha confrontación. La iglesia no ha podido separarse de esa fascinación con el judaísmo y tiene que ser recordado una y otra vez que la observación de la ley no hace superior al que la practica. Más bien, como Pablo, se debe de considerar como estiércol si esa es la intención para hacerlo. Aquellos que tienen sus cosas judías en las iglesias, aquellos que mantienen, como he dicho, un hermano me escribió, hermano, tengo problemas en mi iglesia, quieren mantener todas las fiestas, las creencias y todo eso. Pablo dice que todo esto es estiércol. Y en Gálatas dicen que crucifican a Cristo. Y en Efesios dice que ya por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Cristo, ya se cumplieron los mandamientos de la ley. ¿Por qué si ya está cumplido? ¿Por qué la tengo que cumplir yo de nuevo? Y si queremos hacer eso de vuelta, estamos haciendo ineficaz el sacrificio de Jesús en la cruz. Si estamos queriendo siempre separar dos pueblos, el pueblo espiritual y el pueblo natural, estamos diciendo de que esa pared aún no ha caído. La tratamos de poner de vuelta. Y lo que estamos haciendo es una afrenta a Jesús. Es la fe en Cristo, la justicia de Dios, la fidelidad al pacto, poniendo la fe en Jesús. Cuando habla de justicia, una y otra vez, yo he llegado a la conclusión que justicia, claro, hay que ser justo, entre lo bueno y lo malo. Pero muchas veces Pablo y también en el Antiguo Samento, Sedaca, se está refiriendo a la fidelidad. Ahora, no se es fiel al pacto guardando el sábado, no se es fiel al pacto circuncidándose, no se es fiel al pacto guardando las leyes dietéticas, no se es fiel al pacto guardando las fiestas, se es fiel al pacto, aquí dice él, y encontrarme unido a él, no quiero mi propia justicia que procede a la ley. Pablo no quiere esa justicia porque no sirve. sino que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Eso es lo único que nos hace aceptables delante de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Yo le insisto a que mediten, a que les hablen a sus pastores, a que le hagan a sus hermanos, de que si han puesto sus ojos en las obras de la ley, en las fiestas, en las cosas que la ley nos manda hacer, ya han perdido a Cristo y necesitan volver a Cristo Jesús. Que les bendiga, mis hermanos. Espero que esto ha sido de bendición. Espero también que puede usted seguirnos aquí en el YouTube, que pueden seguirnos en el blog, hágase parte del blog, que me pueda seguir en el Facebook, en Twitter, y que también si usted siente la necesidad o si usted siente la predisposición, poder también aportar económicamente a lo que estamos haciendo y otros que también ayudan acá. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.